Bueno, ya ustedes vieron la alegría de la gente, que estamos con todo el apoyo, vamos a trabajar con todo el empuje de la gente. Sabemos que en San Nicolás hemos demostrado que somos gente del PIB, vamos a trabajar bien, vamos a darle adelante a todos los proyectos, siempre mejorando lo que se tenga que mejorar. Un mensaje a los militantes, Nicolaitas. Decirles que vamos a, cada proceso que se viene, vamos a trabajar con más ímpetu, vamos a trabajar para sacar adelante todos los proyectos que tenemos que sacar en materia de educación, en materia de vivienda digna, todos los elementos que conforman una calidad integral de la calidad de vida de la gente. ¿Tu nombre completo? Verónica Benavides Castellano. Muchísimas gracias. Gracias.